El equipo está en camino, llegada de suministros. ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo está en camino. ¡Agachado! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Recarga! ¡Locular a la luz! ¡Deseando la extensión de enemigos! ¡Masadlos! ¡Locular a todos! ¡Enviando equipo! ¡Recarga! ¡Recarga afirmativo! ¡No! ¡Recargo! ¡Repapriendo libertad! ¡No! ¡Juntos! ¡Enviando equipo! ¡Por libertad! ¡ISAGARA TODO! ¡ЕLEANDROS! ¡Repito! ¡Enviando equipo! ¡ELEANDROS! ¡ELEANDROS! ¡GÓMO! ¡Libertad para todos! ¡Afirmativo! ¡Libertad para todos! ¡Esperado! Enviando equipo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Solidito, rescate! 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 ¡Lanzando granada! ¡Libertad! 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 ¡Libertad para todos! ¡Libertad! 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 ¡Granada! ¡Llegada de suministros! ¡Poca munición! ¡Dadlos a todos! ¡Llegada de suministros! ¡Legada de suministros! ¡Libertad! ¡Agotándose! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!